¿Cómo restaurar dicha copia de seguridad? Lo primero que tenemos que saber es que la carpeta donde se guardan nuestros correos, nuestras configuraciones, nuestras plugins, etc. está escondida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer que las carpetas ocultas de Windows sean visibles. Por lo tanto, para ello vamos a abrir un explorador de Windows presionando las teclas Windows más M y se nos abre este explorador de Windows. Una vez estamos dentro del explorador de Windows nos vamos a ir a la pestaña Vista y dentro de Vista vamos a marcar esta opción de aquí, Elementos ocultos. Si la marcamos, lo que conseguimos es que las carpetas que están de manera oculta en nuestro sistema operativo sean visibles. Una vez estamos seguros de que nuestras carpetas ya están visibles, vamos a localizar la carpeta importante de nuestro Mozilla Tumblr. Para ello nos vamos a ir a la raíz del sistema, a C, posteriormente nos vamos a ir a Usuarios, luego vas a localizar la carpeta de tu usuario. En mi caso, mi usuario es sjcuch, así que entro en sjcuch y ahora busco la carpeta oculta que se llama appdata. Si os fijáis, appdata está como un poquito borrosa, eso quiere decir que por defecto esta carpeta está oculta en el sistema operativo. Pero nosotros, como le hemos dicho al sistema operativo que nos muestre las carpetas ocultas, esta carpeta ahora se ve. Bien, dicho esto, entramos en appdata, dentro de appdata buscamos running y dentro de running nos vamos aquí hasta abajo y buscamos Thunderbird. Dentro de Thunderbird buscamos la carpeta profiles o perfiles y dentro de perfiles está la carpeta la cual tenemos que salvaguardar de la manera que nos dé la gana. Bien, dado que esta es la carpeta que yo quiero guardar, voy a dejar este explorador de Windows en el lado izquierdo de mi pantalla y en el lado derecho voy a abrir un segundo explorador de Windows. En este segundo explorador de Windows me voy a situar en documentos personales míos y dentro de esta carpeta de documentos personales míos voy a crear una carpeta llamada, por ejemplo, correo electrónico. Dentro de esta carpeta guardaré mi copia de seguridad de mis correos electrónicos, plugins, etcétera, etcétera, etcétera. Entro dentro de esa carpeta y ahora lo único que tengo que hacer es clic derecho, copiar esta carpeta, situarme en la carpeta que he creado dentro de mis documentos y hacer un clic derecho y pegar. De esta manera lo que estoy haciendo es guardar toda la configuración de mi correo electrónico, cuentas, plugins, contraseñas, configuraciones, etcétera, en una carpeta la cual luego voy a poder hacer lo que quiera con ella. La voy a poder guardar en un pendrive, la voy a poder subir a la nube, la voy a poder hacer lo que me dé la gana. Así de simple es como se hace una copia de seguridad. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo restaurar de manera adecuada esta copia de seguridad. Hasta aquí el vídeo de hoy, como veis es muy cortito, nos vemos en el siguiente. No se te olvide suscribirte a mi canal de AppVero y activar la campanita para que te lleguen los correos electrónicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!